A que tú no me adivinas lo que yo quiero decir Si tú entiendes lo que digo, repite después de mí Mepi y pijopo, napa sipiopo Paparompo empe, nuepe va pañolpo Copu a pandopo, el pitipi en empe Supu es peñopo, lepe dipijopo Mepi y pijopo Mepi y pijopo, alimente Dineo Dile a Fraga que oiga esa otra Te voy a decir otra cosa Con mucha atención Porque si tú te lo aprendes, aprendiste la lección Lapa mupuje perepe, lepe guputapa El pe va pailepe, del petapa capa Taca, 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 t Oye, calimete, calimete, metiendo mano en el negocio. ¡Suscríbete al canal!